¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se estén encontrando muy muy bien. Pues en esta ocasión les traigo este videíto y como pudieron ver en el título del video, es el $20 Makeup Challenge. Es el reto de los $20, maquillate con $20. Y en esta ocasión estoy colaborando con mi amiga hermosa Vero Stars, que le mando un besotote a mi amiga Vero Stars. Que habíamos quedado en hacer una colaboración pero no sabíamos qué, entonces ella me propuso hacer este reto y claro que acepté. Y pues bueno, aquí estoy, hoy me levanté y me fui con mi amiga Victoria Guzmán a comprar unas cositas y me quedé exactamente en los $20 contando con taxes. Y pues bueno, les voy a enseñar, me distraigo, les voy a enseñar lo que yo conseguí, yo este día corrí con suerte. Me fui a la tienda de Kmart, chicas, y ahí conseguí este beauty book, que pueden ver aquí, que cuenta absolutamente con casi todo. Como pueden ver, trae el blush, trae lipstick, trae hasta pintagüñas que no lo voy a estar utilizando, trae una paletita de sombras, una mascara, un delineador en lápiz, el sacapuntas y esta brochita que es para el blush. Así que con esto casi tengo todo. Y esta chicas me salió en un total de, creí que estaba en $5, chicas, pero cuando fui me salió en $3.74. No sé si lo puedan ver ustedes aquí, $3.74. Luego compré en $3.99 esta foundation, esta, este makeup, esta base de la marca Wet n Wild que se llama Cover All. Y la agarré en un tono 820 Medium Tan, que fue el más oscurito que encontré. Y luego pasé a comprarme el polvo compacto en el tono Medium, que también es de la misma marca de Elle, de mean de Wet n Wild, perdón. Y este me costó $2.99 y en total pagué en la tienda $11.49. Vamos a ponerle que $11.50. Ok, luego chicas, compré también este en $1.99, no, $1.50 creo que cuesta, si no me equivoco. Y es de LA Colors y pues agregándolo a eso son, pues ya son $13. Y luego voy a estar utilizando esta brocha de Elf, que ya la tenía yo y me costó $3.00 y se suman $16.00. Y luego voy a estar usando esta otra. Y con esta, esta me costó $2.00, perdón, $2.00 me costó, no estoy mitiendo, esta es la que me costó $1.00. Entonces con esta se suman $17.00. Y esta me valió $2.00. Y con esta sumo $19.00. Con esto voy a estar recreando yo mi maquillaje, creo que es más que suficiente. Así que, pues bueno, pues ojalá y me toque suerte. No voy a estar enrezando las pestañas, ni voy a estar me poniendo contour, ni nada de eso creo. Porque con eso nada más lo voy a recrear, ese es el chiste. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos queda y si te interesa saber cómo quedó con $20.00, quédate viendo. Y pues bueno chicas, como no, ok, no tengo primer, nada más pues traigo mi crema hidratante, que pues esa no cuenta, obvio que la tengo que traer del diario. Voy a estar agregándome la base de Wet n Wild, que espero y vaya con el tono de mi piel, porque se me hace muy blanca. Vamos a ver. Miren chicas, ok. Dice que cubre todo, vamos a ver si es cierto. Y la voy a estar aplicando. Mi rostro, disculpen mis imperfecciones chicas. Esto y cuela. Y me dice que sí me pasé de lanza. Y me va a quedar de más blanca, creo yo, no sé. Y pues voy a estar usando mi Hedionda, mi de $3.00 de él. No, parece que sí está bien. Opa, como yo creía que me iba a quedar chicas. Está muy, muy bien. Bueno, pues me voy a estar echando la base de maquillaje. Creo que con esta brocha, chicas, voy a echarme el polvo. Me voy a echar... Un rubor, creo, no sé. Bueno, chicas, ya me agregué la base. Ahora voy a estar aplicando el polvo, chicas. Voy a estar aplicando el polvo. En este, pues, maquillaje no voy a poder llevar corrector ni nada de esas cosas. Porque, como no. Voy a estar utilizando este polvo que supuestamente es en el tono medio, mediano. Y lo voy a estar aplicando por toda mi cara para sellar bien ese maquillaje que puse. Se miren que me estoy viendo como un polvorón. Pero no sé, a ver qué. Para sellar bien todo ese maquillaje. Y voy a sellar también mis párpados. Porque soy de párpado graso, así que... Para que me quede bien las sombras, ya que no voy a estar utilizando eyeshadow base. Y pues sí, chicas. Ahí quedó mi polvo. Que oigan, que se me hace que está quedando muy, muy bonito. La verdad, no sé exactamente el tono de mi piel, pero me gusta. Me agrada ya con el bronzer y todo eso. Después en otro maquillaje, pues, ya va a dar otro tono. Y pues, vamos a seguir con lo demás. Y bueno, chicas. Olvidé mezclar. Olvidé, chicas, completamente. Disculpenme. Ya ven que les dije que tenía 19 dólares. Olvidé agregar este lápiz. Y lo voy a agregar. No creo que me pase porque me costó 79 centavos. Y este es este lápiz en color café. Y me acordé que lo tengo. Entonces, creo que incluyen los 20 dólares. Ya son 20 dólares exactos. No creo que me pase. Porque como les digo, ya habían taxis incluidos. Y este, chicas, es un dark brown. Es un eyeliner. Pero lo voy a estar utilizando en mi ceja. Ya que había olvidado completamente las cejas, chicas. Así que, bueno. Pues, voy a empezar a dibujar mi ceja. Este es un lápiz de Wet n Wild. Y, pues, bueno, es así. Y, pues, con este voy a dibujar mi ceja. Chicas, I'm sorry. No tengo con qué más. Yo sé que se van a doblar. Pero de no traer cejas, pues, prefiero traer cejas. Falsas, pero traerlas. Entonces, voy a empezar a dibujar mi ceja. Ahí quedó la primera ceja, chicas. Ay, disculpen. No se burlen. Y, pues, ya está bien. Mucha gente se la pinta así para el diario. Así que, fíjela, se vean. No, bueno, pues, ni modo. Ya está hecha, chicas. Y no quiero perder más el tiempo. Es un reto y nos vamos a divertir. Entonces, bueno, ya tengo mis cejas. Cejas muy oscuras. Y, pues, voy a empezar a agregar el blush. Que son esos colores. Déjenme abrirlo. Son esos colores. Y son de la marca LA Colors. Y, pues, aquí trae su brochita, chicas. Así que, voy a aplicar con esta brochita. Y, pues, no, está muy suelto, chicas. Creo que voy a hacer un desastre en mis cachetes. Nada más eran 20 dólares. Y, chicas, que mucha gente dice que con 20 dólares puede hacer un chorro de cosas. Y yo dije, nada, está pelada. O sea, está peladísima. Y no, está bien difícil. Porque, pues, quiere uno hacerse de todo, ¿no? Y, pues, incluyen las brochas. Y mucha gente no incluye las brochas. Y yo y Benito si estamos incluyendo las brochas. Pero, chicas, bueno. Pues, esta no difumina muy bien. Ya me rozó hasta la cara. Así que, voy a agarrar un poquito más de aquí. Y listo. Ahí están mis cachetes. Y, pues, bueno, mis amores. Ya me hice este maquillaje para que no se haga el video tan largo. Ya me hice este con la paletita que voy a estar utilizando. Y voy a estar utilizando cuatro tonos. Que viene siendo el verde olivo. Este verdecito precioso que está aquí. Este morado que es muy intenso. Y voy a estar utilizando estos dos. Este para el hueso de mi ceja. Y este para la almendra de mi párpado. Y para iluminar poquito. Y, pues, también ya agregué lo que viene siendo el delineador en palo. Que lo puse en mi lagrimal. En mi lagrimal. En mi waterline. En mi línea del agua. Y el delineador graphics de L.A. Color. También lo estoy poniendo, pues, el que puse arriba. Y ahorita ya al final me voy a agregar a máscara de pestañas. Y, pues, vamos a enseñarles poco a poco. Cómo me hice yo este maquillaje. Es difícil, chicas. La verdad, sí es difícil. Porque estoy utilizando la misma brocha. Y, bueno, dos brochas. Y, pues, sí es difícil. Bueno, voy a estar tomando este tonito. Que es como un rosita claro. Y lo voy a estar agregando en lo que viene siendo en el hueso de mi ceja. Casi, chicas. Estoy batallando mucho porque no tienen mucha pigmentación los colores claritos. Pero, bueno, este. Y luego estoy tomando el siguiente brillosito. Este, de enseguida. Estoy tomando este. Y lo voy a agregar en lo que viene siendo mi párpado móvil. El albendro de mi ojo. Así. Y luego con esta otra brochita que es para difuminar. Voy a estar tomando el tono morado. Este que ven aquí. Ahí, disculpen, chicas. Tomando este tono morado que ven aquí. Y lo voy a sacudir porque es muy polvosa la sombra. Y lo voy a estar poniendo en toda la cuenca. Espero y les guste, chicas. Aunque, chicas. Estoy pensando en que voy a aparecer. Voy a aparecer Prosti. Porque no me acordaba que el labial es rojo. Y, bueno, lo voy a estar agregando. Así que quiere aparecer, chicas. Con sombra morada y hilo verde. Y luego los labios rojos caen. Nunca me acordé de haber hecho un maquillaje neutral. Pero no me quise pasar de lanza con el morado. Porque nunca hago, nunca me hago maquillajes así. Y hoy me animé. Ay, más o menos. Nomás es para darles. Ay, me puse ese morado. Entonces ahora voy a estar utilizando el tono verde olivo que ven aquí. Lo voy a estar utilizando con esta misma brochita con la que apliqué los colores claros. Y lo voy a estar poniendo en el medio párpado. Y así como difuminándolo abajito en la cuenca, en el doblez, en el pliegue del ojo. Así, chicas. Y me gustó como se ve. No sé, me gustó. Ahora, chicas. Voy a estar poniendo este color verde aquí abajo de mis restañas inferiores. Y lo voy a tomar un poco de ese morado. Y lo voy a estar poniendo en la vera orilla. En la esquina. Ahora, chicas. Voy a estar poniendo este lápiz negro en la línea de agua. Perdón que mi ojo se pone muy rojo, chicas. Ustedes saben que padezco de eso. Y mezclar esos colores, miren. Ahí. Perdón, en mi ojo rojo. Bueno, chicas. Así es como va quedando. Ahora voy a delinear mi ojo. Y luego para acabarle a la mesa me dejé el ojo izquierdo. En vez de haberme pintado este porque es con el que más batallo. Perdón que tape tanto, chicas. Pero es que no más no me veo. Me parece que ahí quedó. No están muy iguales, chicas. Pero es que no soy muy buena en esto. Ya como los cientos millones se los he dicho que no soy buena en el maquillaje. Y voy a hacer poquita airecito para que se me seque. Y pues bueno. Ya nada más voy a aplicar lo que me falta. Que viene siendo máscara de pestañas. Y lipstick. Voy a estar aplicando máscara de pestañas, chicas. Que es esta de Lay Colors que venía ahí en el librito. Y pues no me los voy a poder enrisar. Ya que pues el enrisador no va incluido. Perdón, chicas. Yo sé que me tapo mucho con el maquillo. Pero es que estoy bien ciega. Y pues listo, chicas. Ya tengo la máscara de pestañas. Y ahora vamos a pasar a lo más glamuroso. Que me tocó un labial guindo, un color rojo. Disculpen. Ustedes saben bien. Y para mí es muy difícil, chicas. Porque aparte que no me acordé y me hice un look súper muy dramático para este tono. Pues este labial no es mate. Creo que es con brillo. Y yo nunca uso casi con brillo. Pero en fin. Y luego pues ya me amarré toda de maquillaje, chicas. Aquí. Aquí abajito. Solo que voy a tener que agregar un poco de polvo. Y ya por último con este papel voy a poner mis labios. Para que se lleve todo el gloss y quede así como más mate, chicas. Y pues este fue mi look con 20 dólares. Miren qué sheen ha quedado. Este fue mi look con 20 dólares, chicas. De hecho, está súper dramático con... Parezco prosti. Bueno, creo yo. No sé. Con mi ceja súper intensa. Acá que... Uh, mata pasiones. Que casi sí me la hago, hombre. ¿Para qué me hago? Me la hago en darks. Darks. Y pues sí. Díganme ustedes, chicas. ¿Qué les pareció este reto? Gracias a mi amiga Berito por invitarme. Y por aceptar colaborar conmigo. Aunque bueno, las dos quedamos de acuerdo. No que fue que tanto así. Pero muchas gracias, amiga. Ya me muero por ver el tuyo. Neta, ya me muero por ver tu reto. Y pues háganlo, chicas. Si les gustó, háganlo. Ya saben que con 20 dólares ya, miren, recreamos un look para irnos al bailazo. Y pues sí. Espero que les haya gustado. De nuevo se los digo. Me voy a traer los dientes. No olviden suscribirse, comentar, darle like y comentarles. Comentarnos aquí abajito qué es lo que les pareció. Como se les hizo este maquillaje, chicas. Que a mí lo personal, chicas, no me fue creo que tan mal. Se ve pasable. Ya como que le bajó un poco la intensidad a los labios. Y se vio bonito, se vio bonito. Neta que sí. Y pues sí, chicas. Yo con mi pelo súper acá. No sé. Me gusta ver cómo se les hace a ustedes. Y pues me divertí mucho haciéndolo. La verdad me divertí mucho haciéndolo yéndolo a comprar. Pues también quise haber grabado mientras iba a comprar las cosas. Pero no decidí dejarlo así. Y solo enseñarles lo que compré. Y pues ya saben que con 20 horas, chicas. Pueden hacer un look. Y agregando lo poquito que ustedes tengan en su casa. Y pues sí. Las quiero mucho, mis amores. Les mando un besotote enorme. Un abrazotote chulo, chulo, chulo. Gracias por ver este video. Gracias por estar aquí conmigo apoyándome como siempre. No olviden que las adoro. Y pues que nos vemos en el próximo video. Aquí abajito en la cajita de información. Rápido se los vuelvo a decir. Si no se los había dicho. Les voy a dejar el link de mi amiga. Vero Stars de su canal. Para que vayan, chicas. Y vean el reto que ella hizo con 20 dólares. A ver qué tan chula quedó. Ella siempre queda chulísima. Así que vamos a ver cómo queda mi amiga Verito. Ya me muero por ver ese maquillaje que nos tiene. Y pues sí. Gracias, amiga. Por colaborar conmigo. Y te quiero mucho. Te mando un besototototote. Y pues sí, chicas. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.